Y por supuesto, todo lo que sucede en la noche, en las tardes, en los grandes eventos de nuestra provincia Están aquí, están en QTV Vení, pasá Vuelvan a guardarlo No dejen que llegue 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 Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a QTV, bienvenidos, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros a través de las pantallas del canal 14 de Teleimagen Codificada, bienvenidos tenemos un programón para el día de hoy, increíble, programón ¿no? Programón para que vos pases una hora con nosotros divertida, que te enteres por supuesto de todos los acontecimientos importantes de nuestra provincia, gente invitada que viene hoy a proponer su música, claro, hoy tenemos un poco de todo y vos no te lo podes perder, quedate con nosotros y pasala bien voy a presentar al grupo de trabajo que nos acompaña como siempre, el señor Pato Grandán en aquella cámara, gracias Patito por estar siempre, groso Pato Grandán, Marcelo García como siempre aquí también, más cerca, gracias por estar Marcelo y poniéndole música también a nuestra tarde, el señor Tuerca DJ, de Riquita querido, espectacular ¿eh? que me contaba que lo habían maquillado los otros días para aparecer ahí en el desfile, sí, que estaba en el medio del desfile, ya lo van a ver ahí en la nota que cubrimos con el Miss Argentina mira, en la dirección de este programa, el señor Rodolfo Pila como siempre y a su lado José Jordán, editor, sonidista, ¿qué más hace? hace un excelente café, producción, fotografía, de todo, hace todo, completito, completito, así que bueno, todo este grupo de trabajo tremendo, muchísimas gracias por estar nuevamente a la gente de control, ¿quién le toca ahora? ¿ah? Juan Aranda, el coro Unlamp, bueno, ponele, yo le mandamos un saludo ¿listo? vamos a presentar a ellas, las diosas de este programa, vamos a empezar como siempre con Vanessa Simón, adelante Vanessa, bienvenido una vez más dale Tuerca, me cambia la canción que tenía él, esa quería yo vamos a terminar de escuchar bueno, bueno, bueno a ver, porque estoy harto que digan que no sé bailar, mirá vamos con el paso de Quique mirá, mirá como está huevo, mirá así bailaba en la primaria, ¿no? en la fiesta, también en la fiesta de QTV también ha bailado así, ¿eh? te han filtrado muchos videitos de la coreo de la fiesta de QTV y tengo que decir que bailás todo para hacer burla buenísimo cuando hago algo bueno, nadie me dice felicitaciones, cuando hago algo horrible todo el mundo está pero así es la vida, mi amor bueno, bienvenidos a esta locura, bienvenidos a esto que se llama QTV mi nombre es Vanessa Simón y los voy a estar acompañando ay, estoy en la radio mandá Vanessa el 2020 no, 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 eso no mandá Vanessa el 2020 para que charleemos mandá un mensaje a mí y te paso la fotito de Vanessa más caliente hay fotos, miren todas las huevas, así que tranquila, estoy muy bravo, estás tremenda bueno, te muestro los pepes a ver Puchi Calzados, Libertad y Absalón Rojas mirá lo que es esa plataforma dorada a pleno mirá mis uñas en la parte espectacular mirá el pantaloncito, mirá el look lo lamento, muchísimas gracias mirá lo que es este look buenísimo te vienen las fiestas egresadas, es otra opción súper veraniego además divino y el que no quiere vestidito, el que le copa más el pantalón topsito me encanta muy bueno además súper delicadito así que muchísimas gracias Buenos Aires 44 este look es de la marca nueva que trajo Emilia que se llama estate atenta estate atenta se llama la marca estate atenta porque se viene pero increíble, no, no, me quiero morir con todo lo que llevo así nomás te digo el make up el make up es de MF como siempre Moni un beso grande, muchísimas gracias a Moni que hace lo posible Dios mío y esto es de flor que yo siempre le digo que me cambie una uña así que estoy azul y blanco siempre, no era para la gente siempre en ese bueno así que muchísimas gracias a MF por maquillaje, peinado mirá la trencita hoy vengo con el pelo suelto muchísimas gracias vane mirá los aritos del elemento hermoso pulserita como siempre los accesorios así que estoy lista estás lista hasta cabina hice todo perfecto perfecto entonces bueno dejamos ahora que pasas al sillón esperame porque ya vamos a comenzar con este programa pero antes vamos a presentarla a ella Ivana González nuevamente con nosotros adelante Ivana hola que tal como estas bien hola gente mira escucha este también lo baila a ver a ver el mismo paso para todo nada de cambiar ah si se baila pero como si yo dije que haces en la colonia que buena como estas bien todo tranquilo que tal el fin de largo bien que tapadita que está haciendo ah listo soy yo mira con cola es con cola mira lo voy a caminar a ver ponete ingresa con nosotros señoras y señores Ivana González actriz modelo conductora vean muy bien muy bien bueno contame de quien es esto esto es de nadie como tu mira tiene tajitos a los costados muy muy bonita la verdad me encanta y bueno y la gemerita de atrás también es muy bonita con moñitos nadie como tu buenos aires 93 tiene cosas muy lindas si la verdad que hermosa y los puchicalzados puchicalzados en los pies me encanta atenti arriba peluquería de MF mira lo que es este peinadito super romántico adecuado a mi outfit de hoy buenísimo las uñitas de los pies también me hicieron la pedicure la manicure el face maquillaje gracias MF cabina solar hay promociones dos por uno los jueves así que hay que aprovechar si vas con una amiga te dan un vale y entran las dos juntas en la cabina buenísimo y si vas con un amigo también vamos vamos a ver te imaginas negro blanco te vas a quemar de parejo pero igual la vas a pasar bomba bueno Ibi tremendo hoy si tremendo este programa se lo voy a dedicar a mi abuela mami Lucy porque la música que vamos a tener hoy le fascina ah si no me digas que de no de esa no de la otra por eso es de de eso yo te entendía como de pesado digo no esa no ya me imagino mi abuela bueno me voy chao que lindas que son no ah mis compañeras están tremendas che pará pará antes que sigamos antes que sigamos con este programa un fuerte aplauso porque Tuerca DJ tiene celular nuevo vamos vamos se amigó con la tecnología dejó el Nokia 1100 de lado y ya tenemos celular nuevo este puedo ir ahí antes tengo que presentar a la gente que me está vistiendo como siempre Harfield Jeans mira lo que es Harfield tremenda la propuesta de Harfield te digo anda mira estas son mías estas Jean Fou son mías se notan tienen más noche que Drácula tremenda de Stop Jeans de Stop Jeans y Harfield Jeans vistiéndome como siempre para la colección primavera-verano que está a full para morirse ahora si el make up gracias a la gente de Paris Estilistas y a Gaby que viene aquí se copa un genio tal cual este eso para justo para meternos en la primer nota del programa Vanessa ¿a dónde vamos? me voy a bailar como siempre nos vamos al estudio Matías Mendoza Dance Hall para vos El Dance Hall es un estilo de música jamaiquina que surge en los años 70 y a partir de los 80 influye muchísimo más la música electrónica haciendo sus pasos mucho más rápido hoy desde Buenos Aires llega Ceci Schroeder que nos va a mostrar lo que es el Dance Hall mirá estamos con Ceci Schroeder desde Buenos Aires bueno bienvenida antes que nada contanos de qué trata esto un poquito de lo que es el Dance Hall para la gente de Santiago bueno hola muchas gracias el Dance Hall es un baile de Jamaica que surgió como a fines de los 80 en realidad inicialmente la mujer bailaba más con mentes sensuarias de cadera y el hombre por ahí bailaba pero con la mujer fue un baile que se hacía por ahí más claro de acompañamiento más en pareja después bueno hubo un primer bailarín hombre que fue como el que empezó a hacer pasos y demás y era muy extraño porque la gente decía cómo puede ser es un gogo dancer es un stripper porque bailaba solo y así fue como en realidad empezaron a bailar los hombres el Dance Hall que hoy en día tomó mucho lugar el hombre tomó mucho lugar en el Dance Hall que por ahí antes no lo tenía tenemos por ahí divididos pasos para mujeres y los pasos para hombres también los pueden hacer las mujeres pero los pasos de mujeres los hombres no los pueden hacer es un dato importante porque bueno es una cultura que es muy estricta en cuanto a la sensualidad de la mujer y que el hombre tiene que respetar que la mujer haga esos pasos claro y el hombre tiene que bailar si baila cosas así como más sensuales tiene que ser como acompañando a la mujer en esos movimientos Ceci contame que tal los chicos cuál es la idea de este workshop es básico avanzado cómo vamos comenzando porque es la primera vez en Santiago si es la primera vez que ven bueno yo en realidad bailo Dance Hall desde el 2008 y es la primera vez que vengo bueno Mati me comentaba que acá no había clases de Dance Hall entonces como que estaban interesados en incursionar un poquito en esto y la idea en realidad yo estoy dando dos clases bastante intensivas la idea de la primer clase es como hacer un poco de vieja escuela de pasos básicos de raíces de todo de cómo se empezó digamos y ahora en la segunda parte bueno vamos a hacer una secuencia de pasos un poco más actuales de la nueva escuela y una coreografía que hoy en día por ahí se estila hacer mucha coreografía porque por ahí es más vistoso pero bueno no es algo que es muy de Jamaica o sea por ahí la coreografía es algo que viene más del estilo europeo y demás la idea con el Dance Hall de la vieja escuela sería como también dejarse llevar con la música sobre unos pasos fundamentales digamos pero con la música y el más moderno más coreográfico sí inclusive hay pasos también más modernos que no solo es para coreos sino que también se puede hacer una secuencia una rutina pero sí por ahí los pasos de la vieja escuela eran como para mi criterio más disfrutables más llevaderos más de fiesta hoy en día se estila mucho hacer coreo que bueno es lo que vamos a hacer ahora en la segunda clase a plena danza a plena danza a pleno baile en el estudio Matías Mendoza con la genia una profe de Dance Hall ahí nos enseñamos a ver muy bueno Dance Hall Dance Hall le puedo pegar se puede pegar se puede pegar en el programa ¿cómo es? Dance Hall Dance Hall ah el dance Hall eso eso bueno muchísimas gracias a la profe una divina Ceci que vino de Buenos Aires así que bueno seguimos con los workshop eso sí decía el workshop el workshop el workshop a pleno bueno muchísimas gracias ahí los chicos se prendieron la verdad el workshop el workshop el workshop bueno está buenísimo la verdad siempre que van en puede va y hace un toque y me voy en la danza está buenísimo ah en la danza en la danza en la danza sí en Tachangó unos pasitos se tira y después en la danza claro a ver a ver enseñame un poquito bueno listo nos vemos bueno hablando de Tachangó nos visitan señoras y señores nuevamente los modelos masculinos de Agustino podemos tocar y irnos no no ningún Tachangó ahí Agustino de Roca Sur 669 casi a Bellaneda nos visitan nuevamente los modelos de Agustino con por supuesto la línea egresado 2014 sentite increíble en tu noche especial sentite espectacular en tu noche esperada con modelos y diseños únicos exclusivos sea original elegante y único en tu gran noche así que no dejes de pasar por Agustino de Roca Sur 669 y encontrate con muchas cosas como las que estamos viendo aquí muchísimas gracias a los chicos 12 cuotas con todas las tarjetas y un 20% de descuento pago contado Agustino te está esperando con la línea egresados 2014 2014 a pleno gracias chicos buenísimo entonces la gente de Agustino presente una vez más con nosotros mientras que ya tenemos que hacer una pausa la primera la primera no importa igual decía un amigo mío que era compañero del colegio un corte y una quebrada y enseguida volvemos no lo he entendido 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 no lo he entendido